Al vuelo llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.lat Vladimir Serrón ha tuiteado con entusiasmo un comunicado de Perú Libre, el supuesto partido de gobierno, que anuncia que no votará a favor de la confianza del gabinete que encabeza Milta Vázquez anticipando la ruptura del partido y su inevitable coincidencia con la extrema derecha. Con esta actitud, Serrón vuelve a demostrar que para él la política no es el arte de la negociación, es decir, de buscar acuerdos y hacer concesiones necesariamente, sino una imposición de absolutos. La política es el todo o el nada, la victoria avasalladora o la derrota más absoluta. El problema con esta lógica es que Serrón parte de un error fundamental porque asume un cálculo equivocado de sus fuerzas. Siempre las ha sobreestimado, pensando, por ejemplo, que podía convertirse en una suerte de reyesuelo del Perú convencido de que estaba en capacidad de lanzar un proyecto totalitario que incluía atropellar la libertad de prensa, avasallar las instituciones de nuestra democracia y emprender una aventura constituyente de resultados imprevisibles. Esta idea desubicada de la realidad ha supuesto que el serronismo encadene una derrota tarazotra desde que Perú Libre ganó las elecciones, desde que por su obcecación no se permitió acceder a un lugar en la mesa directiva del Congreso, hasta que la semana pasada Guido Bellido, su encomendero, fue expulsado del gabinete ministerial luego de sus constantes disidencias y malas crianzas con el presidente Castillo, en lo que ha sido una derrota que los seguidores de Serrón han encajado con una pataleta monumental de la que el comunicado mencionado al comienzo de esta columna es parte. Parece que Serrón vuelve a sobrevalorar sus fuerzas con este llamado a la ruptura de Perú Libre y a la guerra total contra el gabinete de Mirta Vásquez. Primero porque abre la puerta para que Castillo termine de fumigar las últimas subsistencias del serronismo en el Consejo de Ministros. Es decir, tiende una alfombra roja para la expulsión del ministro del Interior, Luis Barranzuela, cuyos reprobables antecedentes crecen con cada día, lo que ha supuesto un pasivo que al día de hoy el gobierno de Castillo no se puede permitir. Y segundo, porque dudo mucho, francamente, que todos los congresistas del serronismo actúen como un puño y rompan con Castillo. Quizá lo hagan los más ideologizados, por no decir los más testarudos, pero es seguro que los demás evaluarán si realmente les conviene romper con un ejecutivo que puede garantizar obras para sus regiones, puentes, postas médicas, escuelas, alcantarillado, etc. A esto hay que añadir una pregunta. ¿Qué tan cohesionada seguirá esta bancada cuando, como todo indica, Vladimir Serrón termine tras las rejas por una prisión preventiva en el caso Dinámicos del Centro? Serrón está invitando a Castillo a negociar con el centro político, con partidos como Acción Popular, APP o el Partido Morado. Y esto también es una buena noticia, porque supondría la moderación definitiva de un gobierno que, a la sombra del ideario programa de Serrón, inevitablemente conducía al país a la catástrofe económica, política y social, y que ahora, con la ruptura de esta facción extremista, tiene la posibilidad de ser un buen gobierno de izquierda, sensato y moderno. Ojalá aproveche esta posibilidad. Vaya, vaya, ¿qué tal la entrevista tenemos hoy? Hoy nos visita el dueño de la diversión web más hot de Latinoamérica, apasionante.p Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachai.lat y encarta tus sueños. yachai.lat, tu tienda online hoy. yachai-la.ίνa. Gracias.